¡Muy buenas a todos! ¡Padishah! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4 jugando con los catotomanos Los otomanos católicos ya completamente convertidos y a bastante buena velocidad Convirtiendo por lo menos los territorios ortodoxos Otro... harina de otro costal será cuando lo metamos con los musulmanes que tenemos en nuestras manos de Anatolia Y estamos ahora mismo en guerra con Venecia Si recordáis habíamos empezado dos guerras Una contra Venecia y los territorios cruzados que ya han caído en nuestras manos Tanto Rodas como Chipre son de nuestra propiedad Y Rodas ya es un núcleo, Chipre está en camino Y nos queda por ganar un poquito más de puntuación a los venecianos Ya que les queremos quitar las islas que tienen por aquí, incluida Creta y mucho dinero Porque estamos ahora mismo sangrando dinero al haberle dado tanto territorio a nuestros vasallos Para podernos convertir al catolicismo Vale, aparte de eso estamos terminando esta guerra porque ya terminamos otra que teníamos Contra Serbia y Bosnia A Bosnia le sacamos dinero y a Serbia le hemos quitado un montón de territorio Y estamos mirándole también con ojitos golosinos aquí a Albania A quien le podríamos reconquistar sus territorios en la susodicha Voy a esperar a tomar el castillo de Spalato para así poder recuperar este ejército Y poderlo enviar o a apoyar el asedio en la zona de la propia Venecia O a traerlo a terminar de tomar rápido Albania Y cuando esté en nuestras manos Spalato Antes de terminar esta guerra le declararé la guerra a Albania Para que así no tenga que lidiar de nuevo con Venecia mientras me cargo a los albanos Con eso recupero aquí mis territorios núcleo Que me están costando menos 0,2 de prestigio cada mes Y ganamos de paso otra guerra y otro poquito más de puntuación Se va a venir a la guerra a Milán Lo cual no es del todo agradable Pero bueno, veremos que podemos hacer El último torneo de justas Pues no puedo permitirme decir que no porque necesito el prestigio de vuelta Pierdo poder administrativo, esplendor y dinero Ouch El dinero nos viene muy mal perderlo ahora Pero el prestigio es más peligroso El tener prestigio tan negativo es muy muy malo Porque nos cuesta demasiado Nos cuesta demasiado como podéis leer ahí abajo Perdemos moral, perdemos poder comercial Pero sobre todo perdemos mejora de relaciones La tenemos muy negativa Necesitamos recuperar eso Porque si no no podemos hacer nada básicamente Nos odia todo el mundo Venga, acaba de caer Treviso Antes de que caiga Spalato Y nos metemos a asediar la propia Venecia Pues vamos a venir para acá Ya habéis sacado Trenología 6, ¿no? Trenología 5 Cuando recupere este ejercicio Yo creo que se les van a quitar las ganas de jugar A los venecianos que están por aquí Venga, Spalato tienes que caer Mira, sin que llegue a ello Ya se les han quitado las ganas Acaba de caer Spalato Vamos a venir aquí con este ejército A perseguir a los venecianos que se larguen de nuestro territorio No queremos que nos ocupen nada Y nos cause nadie devastación Y el otro ejército en cuanto se plante aquí en Ori Nos vamos a ir a la guerra contra los albanos Venga, vosotros viniendo por aquí Muy bien Nuestra flota está en óptimas condiciones Has tomado Pado A vente hacia Verona Podemos también continuar con las conversiones de Rodas Me parece estupendo Vosotros venid aquí a Ori Y ellos que vengan a achantar a los venecianos Vosotros Os voy a poner aquí un general decente como este Y aquí tenemos el de asedio 3 Venga, vale Vosotros tenéis que venir a matar a los albanos Venga Terminame de crear una red de espías en Venecia Yo creo Durante un momentito Lo justo que tardan declarar la guerra aquí a los albanos Por aquí tenemos Arta Que hay que convertirla al catolicismo Venga Vosotros podréis veniros a Constantinopla Que es la capital Venga Y así no me molestáis por estas provincias Y os dedicáis a intentar tomar mi capital Que no os va a dar tiempo Por aquí Declaramos la guerra de Re Conquista a los albanos A Milán no la queremos en la guerra Pero no podemos hacer nada para echarla O sí Podría decirte Que rompas tu alianza Aquí Necesitamos prestigio positivo Nada No puedo hacer nada Tenemos que ir a la guerra contra ellos Reconquista de Cruje Atacamos a los albanos Que me van a durar 5 segundos Y además al ser una reconquista Esto va a ser muy sencillo Y no va a tener muchas pensiones agresivas Por aquí podemos venir a sediar Brescia Y con la muerte aquí de los albanos Me vas a dejar 6 caballos 7 infanterías Y el resto venís a Bloquear Lece Mientras el resto Nuestra tropa Continúa para allá Los Genízaros Que sigan entrenando Y nosotros por aquí Venecia Le quedan Está un 28% En cuanto caiga Venecia Yo creo que podemos firmar la paz Vosotros esperad Llegáis el 10 de marzo Ah pues sí Venid aquí A estos mil venecianos Sí que los podéis cazar Y los matáis a todos Un problema menos Venga Mil hombres aniquilados Y a ver si cae Venecia No, no ha caído Venecia Es que no me gustaría tener Que pedir más préstamos Venecia ¿Cómo lo ves? Si te pido la paz Que me das estos territorios Que ya los tenía marcados Me das también todo tu dinero Y te pido que rompas Los tratados con Albania Y así ya no tengo problemas contigo Me parece bien ¿Te puedo pedir a lo mejor Reparaciones de guerra? No Eso es mucha tela Prefiero el dinero Esta va a ser la paz Con vosotros Venga La coalición que se forma Ojo con ella Venecia Serbia Génova Venecia, Serbia y Génova Me dais igual Albania me da igual Va a dejar de existir Bosnia me da igual Nápoles me da igual Rabusa me da igual Austria y Polonia Ouch Cuidado Cuidado Os perdono Durazzo Por ejemplo Austria se une Y Polonia también Es que esto está complicado ¿Qué os puedo perdonar más? Os perdono Creta Por ejemplo Y ya no se une Ninguno de los dos Pero os perdono Creta Pero os exijo Que la liberéis Como país independiente Ya les basalizaré Por las buenas Y os pido todo vuestro dinero Y ahora a lo mejor Si os puedo pedir aquí Reparaciones de guerra Ahora si llegamos a eso ¿No? Venga Puedo pedir que renanciese a algo No, eso ya es mucha tela Venga Esta es la paz con Venecia Me llevo 470 ducados Que me mantienen a flote Económicamente Tomo un poco más de territorio Por aquí Listo Y estas tropas Se retiran todas Venga Retirada Hacia territorio patrio Vosotros Venid aquí a bloquear El castillo Bueno, la capital del Ece Y vosotros todos En retirada Vosotros Venid hacia Ori Que vais a ayudar con el asedio Y ya estaría Me quito de la De que se formen coaliciones aquí Menos 48 Y Polonia Menos 45 Es que veis que solo mejoramos 1 con 1 al año Porque tenemos un penalizador Demasiado fuerte En relaciones Necesitamos prestigio ya Venecia ya no nos considera un rival Hemos conseguido Cumplir la misión De las relaciones con Venecia Que nos mejora nuestras galeras Un rato Y después necesitamos tomar Creta Vale Pero Creta la vamos a poder Vasalizar ¿Verdad? Verdad Sin problemas Venga Bien 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 Con Polonia Y con Austria Sobre todo con Polonia Voy a intentar mejorar las relaciones A ver si podemos calmar un poquito las aguas con ellos ¿Cómo estamos ahora de límite de tropas? Estamos más o menos igual Porque todavía no hemos hecho apenas núcleos Sí, ahora estamos 8 regimientos por encima Mejor que antes que estábamos en 11 Venga, por aquí estamos todos tranquilos Vamos a darle un poquito de velocidad Porque estamos simplemente esperando que caiga este castillo Los milaneses no tienen puertos para mandar por mar a sus tropas Y honestamente no son ya un peligro Venid aquí hacia Cruje Y comenzáis ahí a asediar eso ¿Cuándo llegáis? Llegáis el 2 de junio Estupendo Y de hecho Llegad pero llegad con el general de asedio 3 Esto es Venga Vosotros os vais a quedar con el otro No podéis estar asediando Vale Bájame la velocidad Que me entere de lo que hago 4 cañones aquí Necesitáis infantería 3 Las otras 4 infanterías que se larguen Y se vengan para Lece Porque ahí tenemos caballería ayudando con el asedio Y así la podemos sacar de ahí Aquí se les están revelando los balaquianos a Austria Dudo mucho que lo consigan Pero si conseguís independizaros Me haréis muy felices Venga Kibris Más conocida como Chipre Ya es parte de nuestro patrimonio Chukoruba es un núcleo completo Muy bien Fantástico Ah Papa Podemos ya conseguir prestigio de ti Esto aquí Prestigio moral de los ejércitos Normalmente les hubiera pedido el de anexionar más rápido Pero el prestigio es Es muy crucial Necesitamos Solucionar el prestigio Para antes de ayer Si no lo vamos a pasar Fatal Venga Dale cañonazos Con nuestro equipo de asedio A ver si cae ya crujé Revolución agrícola Envidín Que quiero Envidín ahí Grano Pues dame impuestos Si hubiera algo más interesante Les hubiera pedido producción El edicto de animar el desarrollo Ya no tiene mucho sentido Aquí Espera Espera Tecnología Si en efecto Necesito estas dos Únicamente poder militar Pero yo necesitaba equiparar a quien que irquilice Porque había metido mucha producción Venga dame Uno, dos, tres Y ahora Es cuando me quitas este edicto Ahí estamos Nuestros barcos de comercio Que se combinen Venga Solamente queda que terminemos esta serie Damos un poquito de velocidad Esto es Y ahora vamos a tener que calmar En la zona cristiana Por aquí ya no podemos avanzar más Y necesito terminar la anexión De Ramazán Para poder meterme a saco paco Por aquí Si no Tendría que atacar en esta zona del norte Que no me gusta nada O bueno Podría venirme con Fezán ¿Tienes alguna reclamación Fezán? Contra creta mamelucos Venga Fezán Así me gusta Fantástico Pues ya tenemos nuevo objetivo Los mamelucos Déjame de mejorar relaciones con Polonia Que de todas maneras No lo vas a hacer muy eficientemente todavía Y vente aquí A construir una red de espías A los mamelucos ¿Tenemos trevo con ellos? No, ya se acabó Fantástico Y se están anexionando Tanto Siria Como Faddle Vale Vale, vale Siria tiene cuánto 8000 hombres Pues No se van a debilitar mucho Si Siria estuviera más fuerte Si que preferiría esperar A que terminen la anexión de Siria Que así estarían Debiluchos Pero no Siria está débil No Los ejércitos que van a heredar de Siria No los van a tener que licenciar Los mamelucos Se los van a quedar Terminemos aquí De convertir a los Ortodoxos Una influencia real El matrimonio Y su esposa Fatima Mi esposa Fatima Es musulmana No, es católica ¿Tú que me estás contando? Mehmed es católico Su hijo es católico Su mujer es católica El suní pasa a ser la religión de Kirchilise Pero se convierte más rápido Pues sí, venga Supongo que se habrá quedado Pillado en que eran católicos Antes de la conversión O sea, perdón Que eran musulmanes suníes Antes de la conversión Porque si no, no tiene mucho sentido Mi mujer es católica Igual que mi rey Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos un poquito Decisión nacional Delegación religiosa del clero Vale, ya podemos completar Otro plan del clero Estupendo Y cuando hagamos eso Yo creo que ya estará suficiente Sí, ya tendremos al clero Lo bastante contento Ah, se me olvidó Se me olvidó Una vez nos convertimos en católicos Tenemos los santuarios eclesiales Y tenemos también aquí La educación clerical Para darle al clero Esto nos da más progreso de reforma Y esto de los santuarios eclesiales Hace que cada vez que construyamos iglesias Nos dé más Presti Nos dé más influencia papal Perdón Así que renta Esta decisión Deja de avisarme De que la tenemos La vamos a pasar dentro de muy poquito Probablemente Pero primero necesito acabar esta guerra Venga Ya un poquito de velocidad Quiero terminar Ahí ha caído cruje Castilla Castilla se acaba de casar Con Aragón Como suele ocurrir Venid aquí a asediar Lece Venga Y se me olvidó sacar de aquí A los caballos De hecho Creo que se pueden quedar solos Asediando Lece Sí, suficiente Pues que se queden los cañones Y vosotros os vais Y os venís aquí A terminar de saquear cruje Que ya está saqueada Pues venid aquí a entrenar Fuera Generales Podría tener uno más Reclútame otro general Y me pones a entrenar Aquí a este ejército Venga Vosotros entrenáis también Y me falta por entrenar A este ejército Porque está ocupado el general Aquí con el Asedio de Lece Estupendo ¿Cómo vamos con la mejora De relaciones con Kandar? Cuatro puntos Vale Deja de estar automático Porque te necesito Esta idea La podemos sacar Porque estos dos territorios Ya tienen nuestro núcleo No necesito poder administrativo Para quedármelos Venga Terminada la asedio de Lece Entonces vosotros podéis Quedaros con este general Podéis entrenar Que la flota enemiga Sea aniquilada Venid a Ablonia Vale Vamos a licenciar Dos barcos De transporte Esta de aquí Y esta de aquí Al fondo del mar Bajo del mar Venga Y ya hemos terminado Básicamente Vamos a separar Un momentito aquí A estos transportes Ahora veréis Señores de Kandar Dejo que pase el mes Para mejorar un puntito más La relación Retiro Al emisario A ver si aceptan ya la paz Aunque esté Milán en la guerra Todavía no la aceptáis ¿No? Hay que esperar unos cuantos meses Pues esperamos unos poquitos meses Porque Milán No tiene acceso a mi territorio Ni yo al suyo ¿No? En efecto Pues estamos aquí A la espera Y lo que sí puedo hacer Es llevarme aquí 15 transportes Porque tenemos una misión Esta de aquí De formar un firman Dirigir un firman Que podemos cumplir Bien salvándole la vida a Granada O bien cuando está muerta Granada Mandando aquí 15 transportes Bueno Cuando está viva Granada Y estamos aliados con ellos También podemos hacerlo Mandando aquí los transportes Pero Dado que estamos jugando católicos No nos interesa salvar la vida Granada Que se mueran tranquilamente Mejora mis relaciones con el Papa Que tenemos ahí mucho trabajo Que mejorar Ya el prestigio es malo Pero no horrible Es menos 25 No menos 100 Y cuando podamos terminar esta guerra Mejorará más todavía Con 15 transportes aquí Se cumple la misión Perfecto Llegan los moriscos de Granada Son bienvenidos Coste de producción Y bienes No En este caso necesito el prestigio Dame prestigio Y vosotros os podéis retirar De vuelta hacia Ablonia Venga Estamos sangrando 10 ducados No ha empeorado la cosa Bien Y que sigan las conversiones En Kibris Un ortodoxo más Convertido al catolicismo Ah y tengo otro misionero por aquí ¿Algún otro ortodoxo que convertir? De momento no Vale Pues en Kirquilise No tenéis ningún problema ¿Cómo vamos de fuerza misionera? 5.5 Suficiente Conviérteme en Kirquilise Y me eliminas ya toda esta zona Me la dejas convertida a nuestra religión Austria no quiere suceder a Milán Me parece estupendo En Kibris se alzan suicidas Vamos a mandarles al primer ejército En cuanto recupere la moral Con vosotros Venid para acá En Corfu me puedo cargar este castillo En Sugla me puedo cargar este castillo En Rodas Hasta que no se hacen los rebeldes No hay rebeldes en Rodas Huh Y ya están católicos Pues ahora adiós al castillo Estaba manteniendo los castillos de Rodas y Chipre Esperando revueltas En Chipre me ha venido bien Pero en Rodas me ha sobrado Y aquí voy a retirar 3 transportes más Ahora que ya he cumplido esa misión No necesito 15 Me vale con 12 Y a esperar Que recuperen la moral las tropas Y les mando aquí a Chipre A los Ramazaníes También les tenemos ya anexionados Casi el 50% Bien, 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 bien Los Mamelucos van muy despacio En sus anexiones De hecho deben de estar pasándolo mal Porque anexionar los dedos en dos ¿Dónde vas Mameluco? ¿Dónde vas? Venga, un montón más de núcleos en Serbia Añádelos para que sean núcleos completos Y no me va a dar para hacer los núcleos del todo Ah, sí, mira Estupendo Fantástico Pues yo que me alegro Bájame el mantenimiento de los castillos Ahorramos algo más de dinero Y ahora estamos sangrando 0,15 educados O sea, prácticamente no sangramos dinero Bien, 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 bien Esta flota que se venga a combinar aquí en Selanik Porque no le quedan barcos al enemigo Vamos a poner la flota en reserva Y se va a solucionar todos los problemas Venga, Serbia Otro núcleo más ¿Qué podemos hacer? 23, 17 Y el de 12 todavía no puedo El mes que viene podré Excelente Vamos ya muy, muy bien Rápidamente Aquí Venga, fantástico Os combináis Y os vais a reserva Y estamos ya No sangrando Sino ganando 5 educados ¡Estupendo! Solamente 5 regimientos por encima del límite Y 3 barcos por encima del límite Bien, 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 bien Cuando nos anexionemos Ramazán Vamos a estar bastante fuertes Eh, flota de transporte Te necesito para matar rebeldes Espérate que estás en reserva Sal de la reserva Embarca malas tropas Ponte al almirante para moverte más deprisa Llegas antes del cambio de mesa Kibris Sí, de sobra Fantástico Pues venga, como es un castillo Ya sabéis No tenemos penalización por desembarco naval Así que tan ricamente Y ya estaríamos de momento Estamos haciendo núcleos en territorios Que ya eran estados completos Así que vienen directamente calentitos Y el papa es un florentino Pues muy bien He eliminado los enemigos en Kibris Que se estaban convirtiendo Perfecto Pues me puede romper ya el castillo Arriba Que venís vosotros Y os voy a mandar a Selanik ¡Ojo! Puedo llamar a la guerra a los borgoñones Pues os llamo a la guerra Me parece estupendo Igual vosotros si tenéis acceso Hasta Milán Y me viene muy bien Que le deis caña a los milaneses Aunque igual ya aceptan la paz los milaneses No, todavía no la aceptan Me habría salido aquí algún Alguna noticia de rendición Vosotros a entrenar otra vez Venga La flota de transporte Otra vez a la reserva Combinaos otra vez Venga, tranquilos Despacito Con el papa ya tenemos Más 50 de relaciones Bien, 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 bien Podría sacar esta tecnología Pero me voy a esperar Al año que viene Que es el mes que viene en realidad Perfecto Vamos súper fuertes en tecnología también Como es normal con los otomanos Por otro lado Y a ver si ahora ya con el cambio de año Cambian también de opinión Nuestros enemigos Y aceptan la rendición Estamos en menos 13 De prestigio Que siendo malo ya no es Realmente peligroso ni problemático Y saquemos esta tecnología Que ya no perdemos nada Y ganamos 4 de capacidad de innovación Estamos en 41 Casi de capacidad de innovación Bien Fuertes, fuertes, fuertes A los mamelucos Yo no les puedo pedir nada ¿Verdad? De posiciones Ah no, ya tengo pedidas Es verdad Les dejé pedidas dos Ja, ja, ja Fantástico Fantástico Venga Firmemos la paz Albania ¿Cómo lo ves? Ni de broma Todavía Milán ¿Cómo lo ves tú? Una paz separada Nada Tampoco quiere Pues a seguir esperando Mejoramos relaciones de nuevo Con el papa Nuestra mejora de relaciones Ya está en el menos 0,8 Ya apenas tenemos penalización Venga Bájame un poquito más Este test Prestigio Y ya no habrá problemas Ya un poquito de velocidad Porque estamos ya solo a la espera Vamos a devolver un préstamo y todo De 200 ducados De estos que le pedimos a nuestros Estamentos Vamos muy fuertes Muy bien Venga Con el papa ya no puedo mejorar más ¿Cuánta expansión agresiva? Menos 31 Nada serio Con Polonia Menos 42 Bastante serio Mejoremos relaciones con nuestros aliados No vaya a ser que nos den la espalda Que eso sí sería un problema Ahora que estamos Intentando Anexionar nuestros Estamentos Todavía no somos fuertes Y acaban de perder El imperio Los Austríacos Esto nos pone muy Pero que muy bien Para convertirnos nosotros En emperador Porque cuando Austria Pierde el imperio No sé si os acordáis De la partida de España Pero se vuelve bastante loca Sobre todo si tiene una unión personal Con Hungría Y se puede poner más Más Docha Aquí me gustaría mucho Ganar este mercader Pero prefiero 10 de prestigio Venga Estamos en menos 2 de prestigio ya 2,91 En cosa de un año Estaremos ya En valores Estándar Y a ver si podemos terminar Ya esta guerra Quiero nombrar Mis rivales Y quiero calmar Las aguas Es me derive Conviértase Luego queremos Egriboz Vamos a cargar Todos los ortodoxos Bueno cargarnos Los convert Convertirlos Y en efecto Hemos tenido Hemos tenido Ya acceso Militar Contra Los Milaneses Muy bien Estupendo Milán No 103 de puntuación Que además para nosotros es doble No les puedo convertir en vasallos Sería una locura Pero Ahora mismo una locura Que no me da nada Así que no A ver Yo necesito cumplir un plan del clero Que ya no son ulemas Ahora es el clero Y me va a dar 10 de prestigio este plan Y lo puedo cumplir del tirón además Fantástico Lo puedo cumplir del tirón Digo porque tengo aquí Para mandar la delegación religiosa Con lo cual 10 puntitos de prestigio Que me ponen positivo Si señor Por fin Mejora de relación Uy va Espérate que aquí no me da cuenta Y me acaban de cazar a los cañones Eso es muy malo Eso es muy malo Venid a salvarlos Si podéis Quítame aquí Emisario De Bohemia Y de los mamelucos El de los mamelucos llegantes Ah Que error más horrible Bueno Tampoco tanto Porque ya el próximo Nivel tecnológico Podemos salvar eso Pero Esto no tendría que haber pasado Esto no tendría que haber pasado Venga Los salvamos Con tal de que no los aniquilen Es suficiente Por lo menos perdemos los cañones Venga Ya tenemos aquí los emisarios Mejorame relaciones con Bohemia Señores de Milán No aceptaréis una paz blanca ¿Verdad? Ni de broma Porque estamos en medio de una batalla Que además vais a ganar Dejadme todos el entrenamiento Menos los Los genízaros Venga a ver si podemos Igual hasta ganamos y todo Se me quedan ahí zombies las tropas Si me han aniquilado los cañones Los 4000 cañones están todos muertos Pero Hemos ganado Espérate Que hemos ganado Nos han sobrevivido 45 cañones Nuestras tropas se han recuperado Moral Vamos a venir a cruje Y vamos a aniquilar a los milaneses Oh wow Estupendo Al cumplir la misión del patriarcado Del patriarcado De los Clero Que ya no son ulemas Tenemos aquí el destino del patriarcado Que como podéis ver Nos va a dar Más 15% de impuestos Casi nada Y más 7 de desarrollo en Constantinopla Oh si papá Que bien me vienes Fantástico Con esto además voy a firmarle la paz A los milaneses Ahora estáis muy mal No pero no tenemos más de un 10% de puntuación No pues ahora lo vais a Tardaríamos mucho No he dicho nada Milán Paz blanca Y déjate de fastidiar Se acabó Y ahora firmamos la paz Con los albanos Eh Voy a esperar el cambio de año Si voy a esperar el cambio de año A entrenar Ahora voy a palmar pasta Por un tubo Porque tenemos que recuperar Nada menos que cañones Y no tenemos Ni medio céntimo Ouch Pero bueno Es lo que hay Cuando cometes un error Lo pagas Destituir Y venga Vamos a la paz con Albania En diciembre Podría esperar No hace falta Porque no se une nadie a la coalición Estupendo Dame todo tu dinero Y hasta aquí La guerra con Los albanos Podemos quitarle tierras A nuestros estamentos Excelente Vosotros os tenéis que reparar Pero en plan mucho Los castillos Abajo Todos los mantenimientos Necesito dos rivales nuevos Uno polón y otro estimulidad No puedo elegir Pues ala Mi flota Está aquí en reserva Mis tropas Están todas entrenando Vale Calma Hasta que podamos ir a la guerra Contra los mamelucos Vamos a mandarles de vuelta Al espía Esto es Muy bien Nápoles La guerra luka Pasáoslo bien Venecia Ferrara Pues vale Nosotros tenemos ya mejorada la relación con Bohemia Todo lo que da Venga Con Borgoña 91 Mejoramela más Y tenemos 13 de Prestigio Perfecto Más subirá ese prestigio Cuando ataquemos a los mamelucos Dulcadir Quiere que le compartamos Sí, claro Todo lo que sea Que me deis dinero Me parece estupendo Venga Con el dinero que nos sobra Podemos empezar a devolver más Préstamos Ya solamente tenemos 3 Y ganamos 11 educados Los particularistas que se os alzan Son vuestro problema Queridos vasallos Y Fezán Me va a venir muy bien Para atacar a los mamelucos No vais a poder No va a daros tiempo A anexionar nada Bien 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 Dame un poquito de velocidad Porque tenemos que esperar A que se calmen las aguas Tenemos unos rebeldes Queriendo salzar en Serbia Me parece bien Alzaos Iré a daros un besito Los Timurias dejan de ser un rival válido Excelente Ganamos un nuevo poder de época Vale Dame la bajada de expansión agresiva Porque obviamente me va a hacer falta Tengo 6 de 6 relaciones Vale Me gustaría una relación con Bohemia Para protegernos mutuamente Y de paso tener así Un amigo en el SIR Un amigo que me puede votar Me refiero ¿Cómo vamos ante esa idea? Menos 146 En efecto En efecto Todavía estamos lejos de conseguirlo Necesitamos subir nuestra potencia diplomática Mediante las relaciones O sea las relaciones Las ideas diplomáticas Que nos permitirán extendernos más A un 20% menos de marcador de guerra Y nos darán 2 de reputación Y después de esa Seguramente iremos a las de influencia Para otros 2 de reputación Pero bueno Ya se verá Pasito a paso Con Borgoña Ya tenemos las relaciones Todo lo mejoradas posibles Es bastante probable Que consigamos la unión Es casi seguro Porque el emperador Ahora es Gese Que es muy débil Así que es muy muy probable Que nuestra unión De fruto Y tengamos una unión con ellos Vale Eso además implica ¿Cómo está de fuerte Castilla? Porque Francia Nos va a odiar con toda su alma Cuando ocurra eso Lo mismo nos va a pasar Con Inglaterra Castilla se va a llevar mal Con Francia Pero que tan fuerte Va a estar Castilla 32 Tecnología 5 Enrique IV Y Enrique Uh este Enrique de Trastamara Es un chat de Trastamara Vale si venga Vamos a mejorar con Castilla Porque va a ser otro De nuestros aliados Vamos a llevarnos bien Con Castilla Y con Bohemia Básicamente Y a atacar a Austria Y a Francia Lo normal es llevarte bien Con uno de esos dos O con Austria Con Francia Y pegarle al otro Pero nosotros Nosotros vamos más fuerte Vamos a por los dos Venga ahora ya La mejora de relaciones Es mucho más rápida Está bajando A menos 1 con 1 En vez de a menos 0 con 5 Eso viene fantástico ¿Tengo un mejorador De relaciones? Sí pero no tengo Con que pagarle Estamos muy pobres Y de hecho voy a tener Que invertir En bajar esa Esa Inflación Dentro de poco Venga esto también Lo vamos a poder Sacar dentro de poquito Ha vuelto a ser elegido El Gessiana Pues me parece bien Manténme calentita La silla Que ya iré yo para allá Y que no elijan Al Austriaco A ver si suerte Se vuelve muy loco Y podemos aprovecharnos Nosotros De lo que haga 30 de por diplomático Sí por favor Gracias Mejórame aquí Conviérteme esto otro Ahora ya si puedo sacar Como ya tengo El de prestigio Me puedes dar El de coste de anexión Diplomática Y reputación Diplomática Habéis visto ahí Que me ha subido Del 70 al 78% La anexión De Ramazán Y por aquí Podemos promulgar Una siguiente reforma La de Bajar la autonomía En más culturas Promovidas Está muy bien Pero en este caso Voy a pedir La que me da Más relaciones Diplomáticas Porque esto es Extremadamente útil Dado que vamos a jugar A ser el emperador romano Aparte hace que Nuestros súbditos Nos den más límite De fuerzas Lo cual va a ayudar Bastante Como podréis ver aquí Ya estamos en el límite Fantástico Ya no tenemos Sobrecoste Y se me olvidó Por completo Lidiar con los rebeldes Servios No pasa nada Tenemos castillos Al lado El primer ejército Que deje de entrenar Venid para Kosova Y cuando estéis Con la moral Por las nubes Podemos atacar Venga Vamos Pasito a paso Ahí A atacar Suficiente moral Y ojo Porque ahora Estamos ya Bastante fuertes Ya estamos Bastante recuperados Bastante recuperados Tanto así Que ya Podríamos incluso Meter alguna tropa más Vale ¿Cómo vamos de tecnología? Estamos 6 para 5 De los mamelucos Si Vamos a irnos ya Por los mamelucos Tenemos ya un montón De red de espías En ellos A los ramazaníes Nos los terminamos De anexionar En junio del 69 O sea Un año y medio Me espero Un año y medio Me espero Un año y medio Los mamelucos No Se van a anexionar Esto antes Se van a anexionar A Faddle antes Y vale Vamos a esperar A que se anexionen A Faddle Que eso ocurre En diciembre Y cuando tengan Anexionado Faddle Que eso les va a bajar Seguramente La reputación diplomática Porque no tienen Los dos deditos de frente De poner El privilegio De la nobleza Que evita que ocurra Vamos a ir a por ellos Termina ya De repararme O sea Deja ya De tener en reserva La flota Venga Y de paso Crimea se viene A la fiesta Fantástico Ayudaremos al nuevo amigo Que hemos encontrado Crimea eres mi marca De gratis Estupendísimo Además me da Casus Belli Contra Teodoro Oh si papá Una nueva marca Implica más Límite de tropas Todavía Con Crimea Tendré que mejorar Más las relaciones De hecho Tengo hueco Para 6 regimientos Más Y Crimea 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 Te voy a decir Que te unas A mis ejércitos Cuando corresponda Y además Al ser una marca A Crimea Le puedo Enviar a los funcionarios Que nos cuesta Algo de dinero Pero les mejora Les baja el deseo De libertad Y sobre todo Les mejora mucho Las tropas Ahora sus tropas Tienen más 20% De moral Y más 5% De disciplina Y les podemos Subvencionar A los ejércitos Que le manda Algo de soldadesca Y les mejora La opinión Sobre nosotros Fantástico La soldadesca No nos cuesta Demasiado Tenemos ahí Todavía bastante En el límite Tropitas Poneos a entrenar Vamos a esperar A que estén Al 45% De la flota Como siempre Y cuando eso ocurra Nos vamos a ir Directos A la frontera Con Siria Para poder atacar En diciembre A los mamelucos De nuevo Va a ser nuestra Primera cruzada Oficiosa Porque el resto Van a ser oficiales Cuando ya tengamos La última idea Religiosa Y además Vamos a tener La siguiente idea Que nos va a dar Mayor recuperación De las tropas Bien, bien, bien Misioneros Quiero seguir llevándoos Yo a mano Hasta que termine Con los ortodoxos Luego ya Os dejo que vayáis A donde queráis Con la conversión automática Esta idea Me aumenta La capacidad de innovación Me da más soldadesca Y más opinión De los países Que sean católicos Fantástico Me viene eso también Llevarme bien Con otros católicos Es extremadamente útil No pienso perder prestigio Te pago poder militar El prestigio Lo necesito de momento Hasta que estemos Un poquito más sanos Han visto la luz Oh, Cutagia Se convierte ya sola Y es donde se estaba Convirtiendo con mi misionero No Cutagia se va a convertir De buenas Y además Será una provincia musulmana Estupendo Los musulmanes de Cutagia Han visto la luz Guiño guiño Y se han vuelto católicos Fantástico Conviérteme en Axaberre Y ya solamente me quedan Cuatro provincias Venga Doctrina del juicio particular No Eh... Me importa poco el deseo O sea La rebelión Me preocupa El deseo de reforma Señores Ustedes Ustedes Los barcos Han llegado al 65% No Han llegado más allá No me da cuenta Ah Fallo mío Venga Dejen de entrenar Que se les necesita Dejen de entrenar Dejen de entrenar Ustedes no Genízaros Les tenemos al 100% Vale Pues el ejército Genízaro De momento Seguid entrenando En esta guerra Preferiría no utilizaros Voy a llevar a estos Por mar Hasta Adana Vamos para allá Llegáis, ¿verdad? Sí, sí, llegáis Vosotros podéis ir andando Hasta Intab Pasando por Marash Ahí estamos Y los cañones Venid hacia Sivas Y luego os mandaré al Dibrí Y vosotros Venid andando Hasta Icel Venga De noble cuna Garantizar el derecho De la nobleza Nos baja la tradición militar Que no nos viene bien Menos ahora que vamos a aclarar una guerra No nos podemos comprometer Se van a enfadar los nobles Pero vamos a ganar Profesionalidad militar Y si se enfadan los nobles No pasa nada Porque vamos a convocar A la dieta Eso hace que los burgueses Lleguen al 100% de poder Pero como están leales No es problema Y La propuesta de la dieta Voy a deciros Que me aviséis Cuando tengamos Las misiones Para cumplir Misiones automáticamente Porque tenemos aquí Al final En los otomanos Una misión que requiere Que cumplamos 4 planes de los nobles O humera 4 de los burgueses Y 4 del clero Necesito de todo Vale 10 de prestigio Me gusta Pero requiero Esta habilidad 3 Y no veo yo Que me la vaya a poder comprar Completar la conquista de Apulia Eso va a estar complicado chicos Por no decir imposible Y la propuesta de los burgueses Construir un mercado en Zucla Pues la propuesta burguesa Construimos el mercadito en Zucla Y tenemos aún más contentos A los burgueses Estupendo Venga Otro plan de los burgueses Que se va a quedar cumplido Por aquí están yendo mis tropas Bien, 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 bien Estamos ya casi listos Venga En la frontera Os quiero ver chicos La mejora de relaciones Con Castilla Mira ya Automáticamente Somos amistosos Y que yo lo tenga que decir Y ellos se sienten amenazados No hombre no Castilla Si tú y yo vamos a ser amigos De hecho Antes de declarar esta guerra Vamos a ser amigos Se han integrado ya Faddle Estupendo Eso les baja la reputación diplomática Y hace que a Ham no se quiera unir Reputación diplomática mameluco Menos 10 Fantástico Pues vamos a dejar de construir Las redes de espías Un momentito Vamos a mandar El primer Emisario A Castilla Para formar No quieren ser mis aliados Porque estamos aliados Con Borgoña Y tienen demasiadas relaciones diplomáticas Vale Pues nada Olvídalo Vamos a declararle la guerra A los mamelucos Y vámonos de fiesta Chicos A cazar mamelucos Se van a venir a la guerra Makuria Vale Y Ak Koyunlu Oh Ak Koyunlu Pues eso si me interesa Cobeligerante sería un problema No Porque Sirvan no se quiere venir Makuria sale gratis No Se viene Medina Medina No tiene sentido Si por aquí no me voy a extender tanto Pues Makuria no eres cobeligerante El Casus Belli Es la toma de Dumiat La toma de Dumiat Dumiat, Dumiat, Dumiat O Rashid Mejor Rashid Esto es A la guerra Fantástico Genízaro Seguí destruyendo Flotita Sale aquí a cazar Pues chicos Aquí vamos a dejar este vídeo Para el próximo vídeo Tenemos la primera cruzada Contra los mamelucos Vamos a intentar impedir Que se puedan anexionar Siria Y sobre todo queremos tomar La ciudad santa de Al-Quds De hecho me gustaría llegar hasta la Meca Pero eso ya va a ser más complicado Habrá que ver si se puede Seguramente lo que haga es tomar Nablus, Al-Quds, Gaza Sarkia, Dumiat y Rashid Y así conecto el territorio de mi vasallo Con lo que sería Siria Más adelante veremos Si Siria la podemos obligar a que se libere o no O por donde vamos Pero bueno En cualquier caso Con esto vamos a tener una buena victoria Contra los mamelucos Que no están en condición de pelearnos Tienen bastantes tropas Pero no tienen nuestra tecnología militar Y después de eso Veremos como seguimos avanzando hacia el este Mientras tanto Y como siempre Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Ay mira va el sultán! ¡Ay mira está pavichá! ¡Ay mira va el sultán! ¡Ay mira está pavichá! ¡El sultán bebe te pavichá! ¡Estás a las cejas! ¡El sultán tomate! ¡Mira cómo se lo bebe! ¡Un tecito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Con leche! ¡Sin miel! ¡Como la espinaca de Pompeya Miel te me da fuerza! ¡Si tú ahora le das al like! ¡Sabré que esto te gusta! ¡Un like al pavichal! ¡Que nadie le asusta! ¡Más y más suscripciones! ¡Mirma no se ha tirado para comentar! ¡Mirma no me ha tratado para dar un like! ¡Yo ya diré al like! ¡Yo ya me he suscrito! ¡Adiós! ¡Pero no me ha ganado lo que contar! ¡Todo el mundo a comentar! ¡Que le ordena el Padishack! Comenta, comenta, comentará Comenta, comenta, comentará Y así más te podré comprar